Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Continuando con la temática de la historia del arte hondureño, hoy veremos lo que es el arte poscolonial hondureño. Cuando hablamos de arte poscolonial hondureño, hablamos del arte a partir del año de 1821, año en que Honduras se independiza de España. A partir de la independencia, el arte en Honduras no varía mucho, se siguen conservando los mismos gustos del arte sacro o arte religioso. Pero de a poco y de forma tardía, van llegando a Honduras las nuevas corrientes artísticas provenientes de Europa. A fines del siglo XIX se promueve la arquitectura neoclásica, la cual recrea la arquitectura de la antigua Grecia, con columnas, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. Por lo tanto, la arquitectura del siglo XIX se vuelve más funcional, utilizando novedosos métodos de construcción y sustituyendo materiales como el adobe, por la piedra, el ladrillo y el cemento. La arquitectura del siglo XIX en Honduras se diversifica, ya no solo tiene un carácter religioso. Se crean edificios con diferentes funciones, como por ejemplo, el antiguo edificio de los ministerios. Actualmente, el Museo de la Identidad Nacional. El Hospital San Felipe. La escultura del siglo XIX en Honduras deja a un lado la de tipo religioso. Y se prefiere la de tipo profano. Nos referimos a bustos y estatuas de carácter público. La mayoría de ellas eran traídas de Europa, como en la estatua de Francisco Mrazán, la cual fue elaborada en 1882 en París, Francia, por el artista Leopoldo Morisset y encargada en el gobierno de Marco Aurelio Soto. A este mismo artista se le encargó la elaboración de cuatro esculturas con un estilo griego, las cuales representarán las cuatro estaciones del año y las podemos apreciar actualmente en el Parque Central de Tegucigalpa. Otras esculturas del siglo XIX que podemos apreciar tenemos la estatua de José Cecilio del Valle, ubicado en el parque del mismo nombre en Tegucigalpa, elaborado por el artista genovés Basipalepo. También están los bustos de José Trinidad Cabañas y José Trinidad Reyes, elaborados por el artista italiano Bertrani. La pintura postcolonial poco a poco se va desligando de la influencia de la iglesia, la cual, después de la separación de la iglesia con el Estado decretada por Francisco Morazán, deja de ser mecena, es decir, deja de patrocinar a muchos artistas. Estos artistas, al no contar con el patrocinio de la iglesia, deciden hacer un arte más laico, es decir, no religioso. Los pintores postcoloniales deciden entonces realizar arte de estilo paisajista o de retratos. Durante el periodo de la Federación Centroamericana, se destaca el pintor y grabador Francisco Cisneros. Más adelante, destaca el dibujante Sotero Lazo. Este acompañó a William Güell por Olancho e ilustró su libro Estampas de Honduras. La fotografía K se sustituía a la pintura, por lo que bajo el patrocinio del Dr. Ramón Rosa, se crea en esa época una pequeña escuela de arte. Esta escuela fue dirigida por el franco romano Thomas Moore, que de esta escuela se destacan los artistas Luis Coronado y Quintín Girón, cuyas obras vuelven a ser de tipo religioso. ¡Gracias! ¡Gracias!